Hola, buenas tardes, bienvenidos a La Gragemanía. Después de una semana de vacaciones, aquí estamos. No ha habido primera división, pero el grageismo nunca duerme. Podemos hablar de muchas cosas, de la cantera, del femenino... Y también tenemos en la cartera, pues lo que nos pudimos contar la semana pasada, el partido del Bernabéu, el trofeo de Vallecas, que se quedó en Vallecas por cierto... Muchas cosas, y como nos gusta a nosotros, con invitados. Bueno, en este caso, invitadas. ¿Qué tal Ángel? ¿Qué tal esta semana? Bueno, ha habido, no hoy de primera división, pero mucha actividad. Premios, cantera, de todo. Hola, ¿qué hay? De las invitadas no es por mí, ¿no? No. Te tendrías que había afectado un poco más, ¿eh? Pues bien, la verdad que es un coñazo, hablando mal, los fines de semana que no hay fútbol, o que no hay liga, vamos, de primera división. Pero bueno, la verdad que sí que ha habido durante toda la semana, aparte del trofeo de Vallecas, luego, bueno, pues el B, el femenino, el juvenil, que ganó también al Real Madrid, 2-0. Van que se salen. Sí, que van primeros, o sea que, bueno, sí ha habido mucho, no de primera división, pero sí más del resto del fútbol, que no es solo la primera división. Claro, el fútbol femenino también existe, y la cantera también. Además, bueno, el fiestón de los premios desperdigados, como todos los años, en el EVE, sexto año, allí estuvimos. En nuestro canal de YouTube podéis ver un resumen de ese evento, de la música, las entrevistas a los ganadores. Y esto no para, porque la semana que viene, bueno, esta semana ya, el jueves, ya sabéis que iba a ser el miércoles, pero se ha quedado un día por el funeral de la mujer de Fernando López, el jefe de prensa, de la que le mandamos todo nuestro ánimo. Así que el jueves, como decía, más premios, esta vez los de la Peña 2004. Sí. Llevan siete años ya. Sí, además, pues bueno, son muy distintas, ¿no? Las entregas de premios, ahí también se ve la diversidad del rayismo y de la afición rayista. Y bueno, el otro día pues lo pasamos bien, hubo un poquito de todo, se habló de fútbol, de rock and roll y de afición sobre todo, y de mucha gente, y la verdad que estuvo muy divertido. Así que nada, hoy como no hay que hablar casi nada del equipo masculino, hemos decidido invitar a dos jugadoras del clavecano, que ya, bueno, se están convirtiendo en fijas todas las temporadas, alguna lleva viniendo hasta dos veces por temporada. Les haremos una sección, yo creo. Sí, 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 es verdad, sí. Bueno, ahora hablamos de ello. Lo mismo nos piden mucho dinero, ¿qué te sabes? A lo mejor. Que el rayo femenino está como está. Bueno, eso también. Bueno, paso a presentar a estas jugadoras maravillosas, amigas del programa, Patricia, ¿qué tal? Bienvenida. De nada, gracias. Y a su lado, Saray, que además me ha dicho que hoy voy a hablar más que Patricia porque no se calla ni debajo del agua. Eso sí, ¿verdad, Saray? No, la dejaremos, la dejaremos que sea en su línea. Nada más, Saray luego sale hablando en otros medios, como en Marca, por ejemplo, ahí hablando de la situación del rayo. ¿Dónde me dejan? ¿Dónde me dejan? Bueno, ¿qué tal? Ya ha pasado una temporada más, desde que nos vimos la última vez, ¿cómo está siendo este año? Durillo, ¿no? Bueno, pues lo mismo que casi todas las temporadas, equipo nuevo, en el que al principio nos cuesta adaptarnos a las nuevas jugadoras, al nuevo sistema de juego, porque al final se tiene que acoplar otro sistema, tal. Y nada, pues lo de siempre, empezamos empatando, llevamos dos partidos perdidos y tres ganados. Pienso que ha sido también un tropiezo lo de este fin de semana, ¿no? Tampoco nos ha entrado así el balón y eso que también tuvimos ocasiones, pero bueno, que pienso que el equipo se está trabajando bien y que se puede ver un buen rayo. Sí, además llevabais una buena gacha, seis partidos sin perder, tres empates y tres victorias. Si no hubiésemos parado la semana pasada, pues seguro... Sí, el parón ha sido malo, ¿no? Seguro. Me cago en la Champions. Bueno, y Sara, ¿y qué es este año? ¿Cómo estás viendo? Pocos goles, pero además, pocos goles, tanto a favor como en contra. Me parece que llevabais ocho a favor y cinco en contra. Sí, bueno, la verdad que hemos tenido... Claro, ¿no? El calendario también al principio ha sido un poco fuerte, que hemos jugado supuestamente con los de arriba y también, pues es eso, el equipo se está adaptando, ha habido que mover muchas cosas y, bueno, se están haciendo cosas muy bien porque que nos metan tan pocos goles, eso en verdad nos está dando mucha seguridad. Pero es verdad que luego nos cuesta muchísimo meter un gol y ahí estamos a ver quién es capaz de atinar porque nos cuesta una barbaridad. Si habláis además de equipo nuevo un poco, este año se ha basado todo un poco más también en la cantera, han subido muchas chicas del filial y, bueno, el verano... Después de ese verano, como es un verano tan duro, con todos estos problemas que ha habido, bueno, ¿cómo habéis empezado? ¿O cómo estáis reconduciendo un poco esa situación? Sí, bueno, fue un poco complicado todo porque el equipo se tuvo que hacer deprisa y corriendo a última hora porque, como todos sabéis, pues no se sabía si iba a haber la sección o no. Entonces, pues al final, en julio, pues las jugadoras ya saben todo el mundo en qué equipo se va a jugar y todo, y nosotros teníamos todo en el aire. Y al final, pues es lo que te digo, haciendo las cosas deprisa y corriendo, se pudo hacer el equipo aún así. Esperamos a ver si ahí al rayo le salía equipo y decidimos quedarnos. Pero es verdad que eso, pues a la hora de hacerlo, pues se ha notado. Porque al final tienes que tirar de muchas más jugadoras de cantera que sí que están respondiendo y están entrenando, pero es verdad que se tienen que ir haciendo. Y eso, pues, es a largo tiempo, no es inmediato. Sí, el salto es grande, ¿no? Muy grande, sí. Sí, eso ha pasado un poco como le venía pasando al primer equipo masculino, salvo este año, pues eso, que los fichajes llegaban a última hora, que empezaba la temporada, bueno, la pretemporada con jugadores de filial y hasta el último momento, pues eso, no se sabía cómo iba a ser el equipo, ¿no? Y claro, las piezas tienen que ir engrasándose poco a poco y eso es duro. Claro, es que piensa que, en verdad, gente que ha jugado en la categoría me parece que seremos 13 jugadoras. Lo demás viene de cantera y ahí sí que han tenido algunos minutos en años anteriores, pero no ha sido una jugadora fija. Entonces, pues son jugadoras que tienen que ir entrando poquito a poco, ¿no? Que la verdad que están respondiendo bien, porque cuando salen, salen con ganas y eso lo nota el equipo también, ¿no? Porque no es lo mismo que te entre alguien y baje el listón, ¿no? A que se siga manteniendo y de momento pues están dando la talla. En la salida salió Burgos, ¿no? Que se ha retirado y luego, bueno, Priscila y Ivane que volvieron al Atleti y ha llegado a un vuelto, pues dos viejas conocidas, ¿no? Como Jade y Gudiel. Bueno, también salió Chini Pizarro, ¿no? Que aparte, además se lesionó ayer, ¿no? Sí, la verdad que tuvimos ahí un encontronazo sin querer y en la que ella cubría balón y yo no quería que tampoco saliese y pues ella se cayó, yo me caí encima de ella y tuve la mala suerte de hacerse daño. Esperemos que no sea nada. Que se recupere pronto. Que se recupere pronto. Bueno, está siendo dura esta temporada. El objetivo es la Copa, ¿no? Así a primera vista o creéis que se puede remontar y estar luchando por posiciones... Pues... Las que os merecéis, vamos. A ver, nosotros vamos... O sea, cada semana preparamos el partido del domingo, ¿no? Y no tenemos así el objetivo de... Porque sabemos qué equipo tenemos este año y hasta dónde podemos llegar, ¿no? Pero claro que objetivo de Copa... Ahí al menos sí que nos tenemos que meter, ¿no? Está claro que... Yo creo que todo el equipo piensa en qué se tiene que meter en la Copa, ¿no? Hay por ahí alguna sorpresa, ¿no? Por el rayo... Estáis octavas, me parece, ahora mismo. Sí. O con un partido menos, el partido del Barça. Y esos son tres puntos seguros. Y entonces hay alguna sorpresa por la parte de arriba, como hablábamos, el caso del Oviedo, ¿no? Bueno, ya el Valencia ya no es ninguna sorpresa. Ya está arriba, ya el año pasado estuvo por arriba. El Levante también vuelve a estar arriba. O sea, el Atleti y el Atleti Bilbao. Es un poco, pues, un poco ese mismo grupo y la sorpresa un poco del Oviedo por arriba y un poco la Real, ¿no? Que la Real se esperaba también un poquito más de ellas y les está costando también en el principio, ¿no? Sí, bueno, si te das cuenta de los resultados es que te puede sorprender cualquier equipo o lo que sea. Porque al final ni unos son tan malos ni otros son tan buenos. Que a un partido puedes pasar de todo y se está viendo que en las jornadas hay resultados súper inesperados. Y aquí, pues, eso, con el Oviedo moderno que todos esperábamos que estuviesen luchando por no descender y las tienes ahí arriba. Bueno, aquí además el problema un poco que estamos viendo es la falta de gol. Y aquí estáis dos de las que, ¿no? A priori estáis llamadas a meterlos. A lo que iba yo es un poco porque no es por falta de oportunidades, ¿no? Porque oportunidades se está viendo todos los partidos y no entra. Es que no entra, no entra. No, es que, claro, resulta curioso que la máxima goladora sea Javi cuando goles. Sí, la verdad es que está muy repartido. Es algo que nos está gustando mucho y, bueno, hay que ponerse un poco más serios o más concentración. Porque las ocasiones sí que están, es verdad, que sí que se crean. Que no es porque no estemos llegando o no tal, sino que a la hora ya de que entre, pues, o nos fueron más nerviosas o lo que sea, que no estamos finas. Es cuestión también de cabeza, ¿no? Que luego cuando empiezan a llegar los goles, pues ya... Sí, en el momento que entran, entran, ¿sabes? Porque, a ver, excepto el Huelva, hemos metido más... Cuando la victoria contra el San Gabriel, también, que metimos dos goles, luego el... En casa. En casa. Ese fue un dos goles de descuento, ¿no? En el Santa Teresa. Parece de falta, ¿no? Sí, sí. Luego otro partido que metimos tres goles. Santa Teresa. El de Santa Teresa. Tres uno. Entonces, es abrir la lata y ya está. Bueno, van a llegar muchos goles. Yo espero que sí. Y, de momento, pues, es eso, es un equipo nuevo. Entonces, muchas veces te cubres un poquito las espaldas, defiendes más, a lo mejor, y luego el ataque, pues, va llegando, ¿no? Entonces, pienso que sí, que van a llegar mal los goles. Sí, pues, después de este verano habéis empezado a hacer una serie de, bueno, movimientos para, pues, para conseguir dinero, para poder mantener el equipo. Bueno, un poco, ¿qué es lo que habéis hecho, no? Para que lo conozca un poco la gente. Bueno, pues, todo el mundo, bueno, empezamos el verano y lo que nos aportaba el club no era suficiente para mantener la sección en la categoría en la que estamos, porque lleva una serie de gastos y de cosas, porque es difícil con eso que esto se mantenga. Entonces, pues, lo que se decide es, lo primero que hacemos es moverlo por las redes sociales y lo movemos a través de marca, a través de Patrocinalos. Y, y ahí, pues, contamos un poco lo que nos está pasando, que necesitamos ayuda, pues, un poco, esta crisis que afecta a todo el mundo también llega al fútbol y ya a nosotros nos ha tocado. Entonces, nosotros hacemos nuestra promoción a través de ahí, para darlo a conocer y todo eso. Y la verdad es que tiene mucha aceptación y un montón de gente nos ayuda, o sea, lo ve y se interesa por a ver qué está pasando. Y, bueno, y a través de ahí, pues, luego ya el club ha empezado a negociar con patrocinadores y cosas. Porque lo que se pretende es que el femenino dependa exclusivamente de un patrocinador que encuentres y de cosas así, no depende del controlador. Tenéis también lo de los carnets de simpatizantes. Eso voy a decir yo, que lo tengo aquí, a ver si mis compañeros, cómo hacemos para que no dé mucho el brillo, pero bueno. Un carnet de simpatizantes de rollo de canon femenino, 5 euros. Y nada, en la ciudad deportiva, bueno, buscáis a Lola, que seguramente te podrá vender los que tú quieras. Preguntáis allí y, bueno. Luego con el numerito entras en un sorteo también. Claro, luego hay sorteos. Cualquier cosa del femenino. O partidos del femenino se hacen los sorteos. También hemos estado vendiendo, pues eso, unas pulseritas, ¿no? Unas tapas. Nada, para sacar dinero de alguna... Pues mira, esto ya lleváis, lleváis mil, mal de mil, ¿no? Ya hemos muchos, sí. Más de mil. Sí, sí, sí. En lo de marca lleváis más de mil euros recaudados también, lo he visto esta mañana. Sí, en eso incluso ha habido por ahí algún personaje también famoso con Guardiola, ¿no? Guardiola. Guardiola. Sí, sí, sí. O a través de nuestra página web también se puede, si lo quieres pedir desde fuera te lo mandan y todo. O sea, la verdad es que el carnet ha tenido mucha aceptación y la verdad que la gente, aunque sea una pequeña ayuda, sí que se ha vuelcado y nos ha ayudado. Sí, aparte estamos viendo que el problema económico en el fútbol femenino no es solo del rayo, ¿no? Es un poco... Sí, porque precisamente el Oviedo Moderno, os iba a comentar, porque últimamente el fútbol femenino ha salido en los medios por dos cosas. Uno es por el Oviedo Moderno, que estamos hablando de que está haciendo una gran temporada, pero se han salido pues también pidiendo 40.000 euros. Me parece que necesitan 40.000 euros porque con el dinero que tienen llegarían hasta febrero, nada más, me parece. Sí, ten en cuenta que es un club también que digamos de barrio, ¿vale? Que no está respaldado por una entidad grande, entonces pues si a nosotros nos cuesta y estamos respaldados, un club así, yo creo que le cuesta aún más. El Oviedo Moderno no porque se ha dado a... o sea, porque lo ha comentado, pero yo vengo del club del Collerense, por ejemplo, en Mallorca y nos ha pasado lo mismo, ¿no? Las chicas ahí juegan por amor al arte, ¿no? No está cobrando ninguna y también sobreviven a base de dinero que le da el Consejo, algo así, ¿sabes? Sí, San Gabriel también en el año pasado, final de temporada también. Y hace años el Torreljón creo que fue, incluso salió en interview para llamar la atención sobre la situación y eso para pedir dinero y estas cosas. Sí, pero es lo que te digo, si te das cuenta, son todos equipos de entidades pequeñas que al final te tienes que buscar la vida y es más complicado a la hora de conseguir un sponsor o dinero. No, al Barcelona no sale pidiendo dinero, obviamente, porque está claro que... Bueno, pero también te digo una cosa, aunque sea el Barcelona, si el club no apuesta por la sección femenina... Sí, por ejemplo, también su sección femenina va muy al margen, ¿no? También creo de lo que es el masculino. Y hablando del Barcelona, por ejemplo, el otro día con el partido que tenéis aplazado es porque jugaron... La Champions. Jugaron la Champions y, bueno, les he eliminado el Bristol de amigas vuestras, ¿no? Sí, ya estaba, ya le dimos la enhorabuena el otro día porque nos alegramos de que sea el equipo de ella, ¿no? Que es una compañera nuestra. Claro, en el otro equipo también tenéis algunas compañeras, ¿no? Sí, también, pero... Sí, pero bueno, Natalia es de casa, ¿no? Estás como, ¿quieres más a papá o a mamá? Bueno, a lo mejor tienen más para mamá que para papá, no, eso. Sí, al final con las del Barça te enfrentas en temporada y ya hay más pique, ¿no? Claro. Y las otras... Bueno, también hay que tener en cuenta que han hecho un buen papel en Champions y, bueno, ya era difícil en la ronda que estaban y... Claro. Si les tiene que eliminar a alguien y un equipo tal, pues prefiero que sea el de Natalia. Hombre, creo que se van a quedar mejor que quedaba yo cuando estuvo en la Champions, ¿no? Sí, lo que pasa es, aparte, bueno, también que el equipo español que juega en Champions llegue lo más lejos posible también es bueno para... Claro, eso te iba a decir. Pero, claro, justamente se enfrenta contra el bistro lo que ha dicho Sara y pues es que mejor que le elimine una compañera que ha sido nuestra que le elimine a ese otro, ¿no? Claro, claro. Bueno, ¿y qué os parece? Bueno, la segunda... Ahora os preguntaré sobre el segundo aspecto que ha salido en la tele últimamente. Pero ya que sale el tema de la Champions, ¿qué os parecen estos cambios de horarios? Porque, claro, os han aplazado el partido del Barcelona por la Champions. Que a lo mejor no sabían que el Barcelona iba a jugar la Champions. Y luego, claro, os han adelantado otras dos jornadas. La 13 y la 14. Pero eso por el Mundial. Ya, ya, ya. Pero, hombre, eso ya se sabía. ¿Os afectan mucho estos cambios así con la temporada ya empezada? O, bueno, os adaptáis ya de por sí que tenéis que adaptaros con lo difícil que es. Hombre, yo pienso que a veces sí que fastidia, ¿no? Cuando tú llevas, por ejemplo, en nuestro caso, que llevamos tres partidos, es verdad que... A ver, no te voy a decir que podíamos ganar al Barça, pero, ¿sabes? Que tampoco es imposible que se le podía hacer, ¿no? Estábamos con confianza, teníamos tres partidos, jugamos contra el Barça y llegamos... Joder, pues en buen estado... Sí, anímico... Claro, y tal. Y, ¿por qué no? Te enfrentas a un grande con muchas ganas. Ahora, ¿qué pasa? Que tuviste una semana de descanso, ¿no? Es verdad que te puedes preparar mejor para la Real, tal, pero que ya no es lo mismo, ¿no? Desde el equipo de competición, claro. Claro, entonces, es verdad. Luego, por ejemplo, el cambio de 28 de diciembre también que jugábamos, pues eso sí que nos ha ido bien, ¿no? Porque nos lo han quitado, entonces ya tenemos nuestras vacaciones de Navidad. Sí, bueno, al final de Barcelona creo que es el día 20. Sí, exacto. Que es el último día, el último partido del año. Sí. Y va a ser el 14, pero bueno, como ha pasado esto, va a ser el 20. Aún así, oye, del 20 y luego hasta el 11 de enero creo que ya no jugáis. Exacto. Vacaciones escolares, pero bien, ¿no? Bueno, eso de vacaciones ahora que no. Bueno. Porque ya, al momento, el día 2 tenemos que estar otra vez entrenando, así que... Yo creo que por lo menos es respetar el tema de las Navidades, que es algo súper familiar y en el equipo hay gente de fuera. Claro. Y por lo menos que se puedan ir a casa y compartir esos días con ellos. Y que no sois millonarias, como... Claro. Es siempre muy polémico porque, bueno, pues en otros países hacen el... Precisamente es cuando más partidos juegan porque fomentan que vayan los niños a los campos, fomentan que vaya más gente, más público. Y en España es al revés. Claro. Cuando los niños están en vacaciones no hay fútbol. No hay fútbol. Y entonces no hay ni... Ni entrenan siquiera. O sea, ahí no pueden ni ir a verlo. Entonces... Y en Liga te ponen los partidos a la 10. Claro, aquí es el tema de... Claro, eso es. Y luego tienes que jugar un lunes cuando podrían jugar a lo mejor en esos partidos. Que la Liga Inglesa además es la jornada que más gente va a los campos, las más seguidas, las demás audiencias de televisión, etc. Pero bueno, aquí hacemos... Bueno, aquí la verdad que el calendario también es un poco polémico en el sentido de que tú en mayo, si no has pasado la Copa, has acabado de la Liga. Y entonces es porque, claro, quien no pasa la Copa de la Reina ya se quedáis sin competición. A mí me parece muchísimo tiempo para luego a la hora de competir no puedes estar dos, tres meses sin competir y luego reengancharte. No sé, yo creo que es algo que deberían de mirar también. Nos gustaría mucho más, por ejemplo, un sistema de copa como es el masculino, ¿no? Sí, pero es que ten en cuenta que no se puede hacer porque entre semana cómo van a jugar los equipos o tal. No está hecho profesional nuestra categoría. Tenéis que hacerlo vuestros trabajos, claro, es muy complicado. No, no se puede dejar ni trabajo ni nada, está claro. Estaba en cosa como para dejar. Y dice, no, es que hoy no trabajo, que voy a entrenar. Tengo partido de Copa. Entonces es complicado y al final lo acoplan de tal manera que es un poco raro, la verdad. Y ese, por cierto, el partido contra el Fundación es este fin de semana, ¿no? Sí. El domingo a las 12. No, lo digo porque la página desde el año, mira que he buscado, pero no, vamos, que no viene que jugáis este domingo, vamos, ni este fin de semana. Viene como que no jugáis. Claro, pero en principio el calendario estaba, esa es otra cosa, dejar así fines de semana libres ahí por medio. Pero bueno, ya sabíamos que íbais a jugar este fin de semana y se lo tengo a las 12, ¿no? Sí, ahí en Albacete. Albacete. ¿Es el campo de Andrés Iniesta o donde jugáis? No sé el campo cual es, solo lo que sé que es un campo de hierba natural. Y es como un estadio así. Nos han dicho que es eso y bueno, algo diferente a lo nuestro que siempre que vamos a jugar a hierba natural nos cuesta bastante, estamos acostumbrados a participar. Ya, de momento no se nos ha dado bien un poquito, ¿eh? Ah, yo disfruto más jugando en hierba natural, la verdad. Y el equipo está adaptado, mira la copa contra el Barça, allí en su casa. Esa es la polémica que hay con el Mundial, ¿no? Esa es la segunda cosa por la que se ha hablado del fútbol femenino en los últimos tiempos, que el Mundial se va a jugar en hierba artificial. Ya estamos con las diferencias entre el fútbol femenino y el masculino. ¿Qué opináis? Bueno, ¿qué vais a opinar? Me imagino, ¿qué opináis? Pues eso, todo lo que predicamos siempre de igualdad, igualdad, igualdad y al final, pues es mucho de boca, ¿no? Y luego a la hora de hacer las cosas, siempre el femenino es el perjudicado, ¿no? En este caso y me parece que si el masculino de Primera División está jugando en césped natural, porque las chicas no. Claro. Y un Mundial, además. Y encima mundial. No, no, sobre todo él lo... Tú metes en Primera División un Mundial masculino en césped artificial, a ver qué te dicen. Es que va a venir y se la plantea. De hecho, ha habido casos en la Copa en España que equipos grandes se han negado a jugar en campos de césped artificial, ¿no? Ahora es más común, pero hablamos de hace 8 o 10 años, yo recuerdo, no sé si el Depor una vez, el Barça me parece otra también, que se negaron a jugar la Copa en césped artificial. O sea, aparte de que el césped artificial deja las piernas muy bien, ¿no? Sí, bueno, decida, ahora mismo todas las lesiones que hay de rodilla y todo eso es mucho por el terreno de juego. Tiene que ver mucho por jugar en hierba artificial. Entonces yo creo que igual que en Primera División es obligatorio jugar en hierba natural, en femenino debería ser absolutamente lo mismo. Entiendo que no llenemos estadios, que no tengamos tanto público, pero, por ejemplo, nuestra ciudad deportiva tiene un campo de hierba natural muy majete que ya me gustaría a mí jugar ahí todos los domingos, ¿sabes? Sí, porque a veces sí, a veces no. Es que no queremos ni el estadio. Que sería para nosotras lo más, ¿no? Poder jugar en el estadio, pero vamos. Ya eso sí que lo ves años luz, pero al menos lo que dice ella, el campo de césped natural. Claro. Que no solo para un partido, ¿no? Porque tú tienes que entrenar. El problema es que desde las propias federaciones, que no deberían ser, son los que están discriminando al fútbol femenino con el masculino. O sea, a mí no me cabe en la cabeza que una asociación como la FIFA, que es la que organiza el Mundial, ponga el Mundial directamente en césped artificial. Sí, ahí es donde te das cuenta que verdaderamente deja mucho que desear todo y que verdaderamente no están mirando por el bien del fútbol femenino. Porque si tú estás mirando, porque un Mundial es lo máximo y es, vamos, es lo mejor que se va a jugar, y me estás diciendo que lo vas a poner en hierba artificial, pues ahí ya me estás diciendo donde estás dejando el fútbol femenino. Ni siquiera lo quieres vender de esta forma. Ni siquiera, a ver, yo considero que cuando las reglas no son las mismas, y cuando me refiero a reglas me refiero a todo el entorno de las reglas, ni siquiera es el mismo deporte. O sea, no es lo mismo jugar en césped natural que en césped artificial o en parque como juegan en fútbol sala. Al final es un deporte distinto, ¿no? Porque lo que dice, incluso para las lesiones, para todo eso, es muchísimo peor. Sí que es cierto que es más barato a la hora de mantener un campo y todo ese tipo de cosas, pero es más barato al principio, porque cuando ya hay campos a los que va y que ya llevan cinco o seis años, ya es goma. Nada más, goma, y cuando son de goma, hay otros que parece que están jugando en escobrite, que se quedan ya, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ni siquiera es el mismo, ¿verdad? Tengo que jugar en campos así, tipo moqueta. Claro, y eso al final no es el mismo deporte. No, al final es lo que te digo, que quien lo sufre somos las jugadoras y si os ponéis a mirar o tal, hay muchos casos, sobre todo en las rodillas, que es lo que más sufres y lesiones muy graves. Aparte de las quemaduras. Bueno, lo de las quemaduras ya... Bueno, para ahí se tira poco, así que... Por eso de las quemaduras no hablo, no. Sí, pero es verdad que sí, en las quemaduras, pues al final, nada más que caes un poquito, eso te arrasa. Creo que está habiendo un poco de censura a la hora de las protestas de las jugadoras internacionales para protestar por el Mundial. Creo que ha habido dos selecciones que son Estados Unidos y Alemania, que sí que creo que todas las jugadoras, incluso las federaciones, han protestado y les ha secundado su propia federación a las jugadoras, pero en el resto de los países, la Federación Española, por ejemplo, no ha hecho una protesta. Es que si ya no empezamos a estar todos en uno, entonces, si reclaman dos, es que no va a servir de nada cuando lo tenemos. Bueno, reclaman dos de los más grandes, ¿no? Que son los más grandes de Estados Unidos. Ya, pero en teoría, imagino que nos tendríamos que poner todos de acuerdo, empezando por la española y todo el tema. Sí, se hablaba incluso de que podrían no presentarse al Mundial, pero claro. Entonces, eso lo pueden hacer los grandes, como digo yo. Claro, claro. No va a llegar España a decir, ya no me ha presentado nunca. La primera vez que llega, eso es. Pero también se ha clasificado jugando en césped natural. Claro, claro. O sea, que hay casi todos los partidos que ha jugado, yo creo que, no sé, ahora vosotros... Yo me suena que todos son en hierba natural. Sí. Y haces toda la clasificación en césped natural y luego juegas el Mundial y reparticipar. Son cosas, bueno, incómodas. Bueno, si quieren jugar el Mundial aquí en nuestro campo, pues que no hay que lo juegue. Como es artificial, igual les apetece. Pues estás a jugar. Bueno, cosas de... Cosas del fútbol. Cosas del fútbol, bueno, el deporte en general. Porque estaba pensando que, bueno, como en otros deportes, que no solo cambian los campos, cambian hasta la vestimenta. Porque también ha habido... Por lo menos no se obligan a jugar con una vestimenta más ajustada, ¿no? Sí, tipo el voleibol o el baloncesto, ¿no? Con mallas o con falditas o cosas de estas que parece que, bueno... Sí, como de coña, ¿no? Que parece de coña, ¿no? Que te obliguen a jugar con más que más incómodo. Sí, no hay... Porque si fuera más útil, pues bueno... El voleibol, el voleibol, el playa, por ejemplo, hubo una época de baloncesto también femenino que les obligaban a jugar con la especie de maillot, ¿no? Ahí todo súper ajustado y tal. Pero, ¿a jugar al baloncesto o vas a ir a un pase de modelos? No sé, es un poco... Pero bueno, así nos va. Yo creo que... Eso es, así nos va que el llamamiento al deporte femenino sea por ver a las chicas y no por ver el deporte que están practicando. O sea, lamentable, pero bueno. Sí, siempre se asocia la figura de la mujer. Sí. No se ve el juego que puedas hacer o no. Esos comentarios que tú oyes jugando a fútbol y todo, ¿eh? De hombres... Claro. Pero bueno. Bueno, polémicas aparte... No somos delgado. Lo vamos a quedar con lo positivo, con el Mundial. Lo que tenéis que venir, estáis aquí. Pues hablamos de eso. Ojo, qué bonito sería que España se clasificara para el Mundial. Se ha logrado brillantemente. ¿Qué os parece? Puede ser... Bueno, empezando con lo del campo, iba a decir yo. Puede ser un... Un espaldarazo, ¿no? Para el... Un espaldarazo para el jugo de España, claro. Aparte de empezar así, que ya empiezan mal, ¿qué creéis que puede aportar? Jugar un Mundial. España, por primera vez. La verdad es que se veía... Entraba dentro de las posibilidades de que se clasificaran y todo eso. Y como siempre al final pasaba algo y nos echábamos para atrás, como que nadie se creía que pudiera llegar. Pero bueno, fueron partido a partido y al final, pues mira, ahí está. O sea, ole España que ya lo tiene, ¿sabes? Y yo creo que no va a venir muy bien porque le va a pegar un salto y un empujón al fútbol femenino. Y las jugadoras las van a empezar a valorar. También, no sé si habéis visto el tema que han tocado de los sueldos de la selección y todo el rollo. Porque también estaba infervalorado y... Y que tenían unas dietas como de 25 euros, una cosa así, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ha salido publicado en todos los sitios. Y entonces, pues yo creo que a partir... Tú solo puedes pedir haciendo objetivos. Sí, en España es así. Sí, en España es así. Ya ha ganado, bien. Entonces, ahora te vamos a dar un poco más. Sí, ya ha salido publicado a raíz de, pues esto de clasificarse para el Mundial. Y nos va a dar un empujón muy grande al fútbol femenino porque yo creo que se va a empezar a valorar mucho más. Claro, si me lo hubiera ganado antes, a lo mejor hubiera ganado mucho antes. Claro, también. A más no es por nada, pero oye, vuelve Natalia a la selección y nos clasificamos. Casualidades, casualidades. Bueno, ahora. Ahora, por cierto, se está hablando también, hablando de fútbol femenino, porque claro, ahora está en ebullición con el fenómeno Podemos. Se ha hablado mucho de las propuestas de, bueno, no sé si de Podemos, de gente relacionada con Podemos, de alguien que se hace pasar por Podemos, porque ha habido ahí de todo un poco. Sí, un poco de polémica. Pero aún era, pues, lo de incluir en la quiniela partidos femeninos, entre otras cosas. ¿Cómo veis estas cosas? Pues yo lo veo bien. En el final, ¿no? Supongo. Sí, están los de segunda también, ¿no? Y cuando juegan... Las selecciones que juegan. Las selecciones también están. Pues ¿por qué no nosotras? Nosotros ha sido alguno de Champions por ahí también. Sí, Champions también, sí, sí, sí. Entonces, pienso que también es un empujón para el fútbol femenino, ¿no? Porque la gente también se interesa más. El empujón de Gol TV, ¿no? Que nos está dando al femenino, pues al estar en la quiniela ya hace que la gente ya vea más fútbol femenino, ¿no? Por estar simplemente ahí. Y el dinero de las partes de las quinielas que se llevan los equipos, claro. Eso es. Eso no es moco de pago. Eso es. Es una propuesta que, de todo mal, siempre se ha escuchado. O sea, es algo que se ha planteado durante muchísimo tiempo, que se oye, que suena, que veis todos los años, parece que va a ser, pero nunca llega. Entonces, es verdad que eso sí que daría un empujón muy grande porque ya obligaría al espectador que ve fútbol masculino a interesarte por el femenino porque si no es la quiniela no te la vas a llevar. Aparte, los programas de radio, carruseles, etcétera, ya conectarían con los partidos femeninos, aunque solo sea por dar el resultado, ¿no? Para que salga en la quiniela. Y ya es un paso más, ¿no? Ya das el resultado. Bueno, pues ya salgo, ¿no? Porque hay veces que para encontrar el resultado que habéis hecho vosotras o tal, tienes que, pues, me voy a meter en internet a buscar, ¿no? Porque a ver dónde encuentro yo. Cómo, bueno, el resultado es más fácil, pero ¿cómo van? Sí, sí, cómo van. Son las cinco y media, ¿cómo van? Ya, bueno, tienes que ir a un tema de redes sociales, de gente que lo está viendo, que está tuiteando. Y a veces es difícil, ¿eh? Es complicado, muchas veces. Pues bueno, tiempo de cambio, esperemos que todo mejore. Es que no quede todo en palabritas. Claro, sí, bueno. Que hagamos un buen papel en el Mundial. Sí, eso sería lo más importante, ¿no? Porque ha habido deportes como pueda ser balonmano, femenino, water polo, que el buen papel de la selección en esos eventos, Mundial, Olimpiadas o algo de eso, pues, al final económicamente no, pero sí que va a dar un poco más de repercusión. De cara al espectador, ¿no? Y de cara a los periódicos. Juegan la guerrera del balonmano y ya en los periódicos deportivos, pues, sale una página, a lo mejor, de ellas. Y eso es algo que en el fútbol no está pasando. Baloncesto femenino también, ya han sido sus campeonas del mundo ahora. Pero, bueno, eso sería el mayor espaldarazo, ¿no? Que la selección haga un buen papel, que, pues, tenga la suerte de jugar un partido importante, que sea unos cuartos de finales, unas semifinales o algo así, en un horario de audiencia. Y veríamos cómo a la gente, al final, le gusta el fútbol y vería el partido de los partidos y se interesaría y vería el Mundial. Eso es así. Yo pienso que sí, que haremos un buen papel, ¿no? Además, hay jugadoras... Hay buen equipo, ¿no? Sí, hay muy buen equipo y pienso que sí. Que vamos a dejar España en buen lugar, ¿no? Pues es la sorpresa del Mundial. Ya verás cómo sí. Ojalá, ojalá. Ya hablaremos de ello, ¿no? Sí. Y vosotros a ganar la Copa. Que era mucha liga, pero bueno. Y a ir al Mundial, joder. A ir al Mundial, claro, claro. Eso también será una ilusión, ¿no? Eso, ¿os imagináis? Jugar un Mundial. A la selección, ¿no? Aunque sea sobre Cep, pero bueno, artificial, ¿qué le vamos a hacer? Pero jugar un Mundial... Hombre, ¿a qué jugadoras...? O sea, si tú... Yo ahora mismo te digo que no, es mentira. O sea, a mí me haría mucha ilusión, ¿no? Yo he ido muchas veces preseleccionada, ¿no? Pero nunca he ido a jugar en ningún europeo, ni nada, ¿no? Entonces, qué mejor, ¿no? Poder vestir la camiseta, ¿no? Y llevar el escudo de tu selección. Claro que no me gustaría. En el mayor evento que hay del deporte que tú practicas y del deporte que amas, ¿no? Pues sí. Casi nada. Bueno, ya hablaremos con el seleccionador para que... Sí, sí. O sea, bueno. Natalia nos hizo caso. Sí. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Natalia es selección, Natalia es selección. Le metimos un poco de caña y... Y está dando Natalia como para quitarla, ¿eh? Claro. Natalia es mucha Natalia. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el primer equipo antes de que se nos vaya el horario. De que se nos vaya más, Vicente. Que sí, bueno, vamos todavía bien. Brevemente, decía que, bueno, claro, como llevamos una semana sin programa, entre medias, ha ganado, bueno, ha ganado, me gustaría. Ha jugado el primer equipo masculino en el Bernabéu, no sé si visteis el partido. ¿Qué comentar de ese partido? Pues lo habitual de estos últimos años. El gallo juega muy bien y el Madrid, entre su efectividad y su suerte y las ayudas arbitrales, pues te mete cinco. Pues... El churro de la rodilla, Ramos. Y un golazo impresionante. Ese también hay que decir. Ese es el que más otro partido fue ese, precisamente. Para mí es un golazo de los mejores que he visto últimamente, porque es que se ve que tira ahí y se ve que quiere hacer eso. Sí, sí, sí. Qué efecto. Pero, bueno, también el gol nuestro es un regalo igual que el que hacemos nosotros a ellos. También, también. Pero, bueno, a mí me gustó. Me gustó mucho el callo y, sobre todo, lo que me dio pena es que no subiese al marcador el empate a dos, no por ganar, pero, bueno, porque se acomodaban un poquillo ellos también y el público. Y, de repente, empate el rayo a dos y ya en el segundo tiempo dices, hostia. No, pero, sobre todo, fue eso. A mí hay una cosa que me da mucha pena y es que un Liniere ve un fuera de juego por un centímetro, que no lo ve, porque a mí que no me digan que lo ve. Lo veías en la tele cuatro veces y seguías diciendo, pero ¿está o no está? Sí, el pie parece que sí, pero no es el pie lo que lo marca, ¿no? Es el torso, ¿no? Y, entonces, ve un fuera de juego por un centímetro cuando la ley dice que, ante la duda, hay que dejar seguir y luego deja seguir un fuera de juego de tres metros, como es el de gol de Benzema. Entonces, pues, es una pena. Es una pena, en realidad, eso. Pero, bueno, tampoco marca el partido. El rayo da una buena imagen, salió a jugar al fútbol y fue quien... Sobre todo en el primer tiempo, para mí fue el que intentó jugar al fútbol, lo que pasa que el otro equipo es el Madrid. Equipo grande. Y es que la primera que tienen es gol, la segunda encima tienen el churro que le da en la rodilla Ramos y le sale a la escuadra, metes un gol, puedes meter otro en el empate y de esa jugada te meten un golazo porque nadie va a negar la calidad de los, bueno, de los once que había, de los seis del banquillo y de los ocho que se han quedado sin convocar. Entonces, pues, bueno. Pero, bueno, a mí me gustó la imagen que dio el rayo porque salió a jugar al fútbol. Bueno, de eso lleva ya mucho tiempo haciéndolo. Como viste, el partido, bueno, y toda la temporada del primer equipo. Tercer año de Paco Gémez, por cierto. Para mí Paco es un entrenador, es Dios, ¿no? Pero no es un entrenador, es entrenador, ¿no? Y a mí me encanta, la verdad. O sea, equipo nuevo cada año y lo que consigue con el equipo. Y este año es verdad que el equipo es mejor que el año pasado a nivel jugadores, ¿no? A nivel de calidad, ¿no? Sí, calidad se le ve mucho más nivel que el del año pasado, ¿no? Y lo que intenta conseguir con esos jugadores es que es algo... Sí, aparte, pues, lo que dice Patricia, es un entrenador que hace jugar a sus equipos. Se implica con el club, porque se implica con el club, porque va a ver a vosotras o va a ver a quien puede. Pero ya no solo en partidos, en entrenamiento, si le coge allí y se para, es increíble. O sea, que es un... Está todo. Y además vale para todo. Te habla de Ébola, de Zidane, de lo que quieras, ¿eh? Sí, bueno... Va más, ¿eh? Va más. No se calla nada bien debajo del agua. No se calla nada. De lo que le pregunten. No, no, los tiene bien puestos. Sí, sí, no, además es... Con el tema de lo de Zidane, lo zanjó súper rápido, ¿no? O sea, él lo zanjó súper rápido. Luego se tiran dos meses diciendo que si tú, que si Paco, que si no sé qué. Había por las redes sociales Paco, cuando ha ido al Bernabéu, ¿no?, metiéndose con él, porque por su culpa Zidane está sancionado. No, o sea, está sancionado porque no tiene carnet de entrenador. Claro, claro. Aunque sea Zidane, ¿sabes? Sí, que muy buena esa, tú quieras. De fútbol más que ninguno. Pero tú a lo mejor conduces, eres el mejor conduciendo, porque lo has hecho desde pequeño, pero necesitas el carnet de conducir para llevar el coche por la calle, para que no te multen. Pues esto es lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Es verdad. Bueno, y tú, Saray, ¿cómo estás viendo al equipo general de esta temporada? Bueno, yo creo que tiene mucho mérito lo que todas las temporadas hace Paco y lo que me gusta de él, sobre todo, es que él es fiel a su idea y pase lo que pase, aunque le metan mil goles y las cosas no empiecen saliendo como cree, él sigue a lo suyo trabajándolo. Es lo que me encanta de él. Bueno, es verdad que este año el equipo ha pegado un salto de calidad y lo que he podido ir a ver aquí en casa, la verdad me ha gustado mucho porque el equipo sale a jugar el balón, muerde y tiene muchísima ambición. Es verdad que, bueno, pues que luego los fallitos de siempre, esas cosas que nos vienen matando. Pero esos fallitos a lo mejor no, son de la primera vuelta, ¿no? Claro. El año pasado, en la segunda vuelta, no recuerdas, yo no recuerdo de los últimos diez partidos, ahora mismo, lo estoy diciendo muy así a la ligera, pero yo no recuerdo esos regalos en toda la segunda vuelta, o sea que al final son fallos de trabajo, ¿no? Sí, es lo que te digo, que él sigue fiel a su idea y aunque le estén costando goles y le cuestan partidos, porque incluso le están costando partidos, él sigue fiel a eso y lo sigue trabajando hasta que sale. Y los resultados es que en la segunda vuelta el equipo se mantiene y termina saliéndole. Además le da igual el contrario que sea, o sea, ya puede ser para el Madrid que él sigue jugando lo suyo, ¿no? Sí, da igual, sea el Eibar o que sea el Madrid. Bueno, también se ha jugado el trofeo Vallecas esta semana contra un equipo amigo, el Cádiz, aficiones hermanadas, poca gente le agrada porque, bueno, hacía mucho frío. Entonces hacía mucho frío. No era verano, pero bueno. Había mucha gente del Cádiz. Sí, sí, bueno, mucha gente del Cádiz, mucha animación en el fondo y además un partido interesante porque, bueno, en la segunda parte Paco dio entrada a jugadores del B, juveniles. Sí, del B poco porque tampoco quiso, creo que no quiso, pues sacar a muchos jugadores, ¿no?, de esa rutina porque también el B, pues está, pues le está costando también, ¿no?, en la segunda B. Sí, que jugó casi todo el segundo tiempo de mediocentro Tony Arrantz y luego debutaron algunos juveniles como Aki y Joni. Jugadores que están jugando menos, Caso de Embarba o, bueno, Nacho, por ejemplo. Alen Moreno. Lás, Ale Moreno, Pozuel. Lás, muy aplaudido en la grana también. Sí, la verdad que se le vio con muchas ganas, lo intentó y tal. Por cierto, queremos dar, pues eso, nuestro apoyo a Lás, porque se ha fallecido un hermano suyo hace dos días o tres. Con 19 años, además, el hermano, pues, ¿qué vamos a decir? Bueno, te mueres así de repente un hermano, pues, cualquier persona llegada. No podemos imaginar su, pues el estado anímico en el que estará. Pobre ya lo que le faltaba. Sí, la verdad que se ha tenido suerte, porque futbolísticamente, yo no sé por qué, yo no sé por qué, parece que, yo no sé cómo lo veis vosotras, pero el último momento, la decisión final, siempre le sale equivocada, ¿no? Tiene que pasar, y tira, y todo, joder, ¿por qué no ha pasado? Tiene que tirar y pasa, y dices, joder, ¿por qué le sale mal siempre, no? No sé, no sé por qué será, me parece muy curioso. Sí, sí, calidad tiene, pero... Pero es algo muy curioso, ¿no? Hace la jugada en bandas de borda, y a la hora del último momento que puede tirar, pasa y pasa a nadie. O tira y hay uno solo, y dices, joder, nunca ha sido, ¿no? Contra el Cádiz, tenía una que tenía que haber tirado, y se la pasó... Sí, pero ahí, por ejemplo, sí que contra el Cádiz es cierto que hubo dos, un par de jugadas que fue muy generoso, o sea, en ese aspecto... Yo me acuerdo de él, de un partido en el Bernabéu, que mareaba Marcelo de una manera que... Sí, 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 es verdad. O sea, que Chaval tiene cosas muy buenas, lo que pasa que, pues cuesta, a lo mejor, pues cuesta, ¿no? Sacarlo. Bueno, a ver si para allá que viene le van mejor las cosas, ¿no? Sí, parece que, no sé, se rumoreaba por ahí, ¿no? De que si no tenía... Que con Paco están, como siempre, ¿no? Como... Con un tira y afloja, ¿no? También en su posición hay gente... Claro, aparte hay mucha competencia, ¿no? Mucha. Bueno, además en la temporada pasada le di muchas apurtinas ahí, Paco. Muchas, muchas. Sí, 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 ¿no? Si el... este año ya menos. Sí, este año no tantas, pero bueno. Pero bueno, de un día para otro te puede cambiar Paco. Sí, entre las selecciones, lo del Ébola, el no sé qué, al final... Se la ha juntado todo al pobre. Bueno, antes de irnos, vamos a ver rápidamente todos los resultados de la cantera. Ya sabemos que el Femino desgraciadamente perdió contra la Gran Sociedad, 0-1. Y el resto de partidos son esos. El Grallo B1, Las Palmas Atlético 1. Las Palmas, que es el tercero en la tabla. Gran partido del Grallo. Que, por cierto, marcó Toni. Pero vamos, el Grallo que está pasándolo mal, puesto de defenso... Sí, está sufriendo. Está siendo dura esta temporada. Está complicado, ¿eh? También, y además está haciendo también buenos partidos y no le están acompañando mucho los resultados. Les pasa un poco como a ellas, ¿no? Sí, sí. Y el resto de partidos, el Femenino B también perdió. Derbi contra el Atlético Feminist B. Y destacar, sobre todo, lo que decíamos, la victoria del Juvinil A. 2-1 al Madrid. 2-0. 2-1. 2-1, sí, perdón, que marcó uno el Madrid. Sí, al final, dominio total, líder. Bueno, el Madrid le saca ya 10 puntos. 10 puntos de diferencia del SACA del Traigo. El Juvinil este año está que se sale, ¿no? Sí, interesante. Parece mentira. No ha sido una buena jornada. Ha habido unas cuantas derrotas. Cuatro derrotas, cuatro empates. El Cadete perdió, el Cadete B empató, no, el Cadete B empató, Infantila perdió, la Levin y la Levin también. Mala jornada, pero bueno, esperemos que la semana que viene vayan mejor las cosas. Y antes de irnos, también queríamos comentar una cosa que nos han comentado antes de empezar el programa, y es que el domingo, un hecho lamentable, más allá de las derrotas, esto ya no es deportivo, ya eso se ha ido a otro costal. Y es que mientras estaban jugando Juvinil B femenino en la fundación, pues parece ser que una señora entró a los vestuarios y aprovechó para ir saqueando mochilas y se llevó 20 móviles, entre otras muchas cosas. Parece mentira, sin palabras, porque no es la primera vez que pasa, porque a vosotras también habéis notado, bueno, que falta algo, o que no hay mucha seguridad. No, sí, llevamos un par de... Ahora la cosa está más tranquila desde que ya se empezaron a mover el tema cámaras de la ciudad deportiva y tal, pero sí que es verdad que llegaban todas las semanas y una decía me falta tanto dinero, otra tanto dinero y tal. Y ahora pues, no sé, como... Es verdad que llevamos a lo mejor dos o tres semanas, ¿no? Que no desaparece nada. Sí, también estamos cuidando más el tema de cerrar bien el vestuario. O de no llevar, pero es que ya, que en tu propia casa te están quitando cosas, ¿sabes? Es que ya es demasiado... O sea, que ya es donde va la conciencia también de la persona que mientras las chavalas están jugando... Entrenando, entrenando. Sí, no, pero en el caso de ayer de los robos, mientras están jugando el partido aprovecho para saquearles el móvil a la jugadora, ya me parece. Sí, sí. Es como, bueno, me recuerda... No tiene que ver nada, pero me acuerdo una vez que se cayó un coche al Manzanares y había un cámara de Telemadrid por allí y se quitó la ropa y tal para salvar y cuando volvió le habían quitado la cartera o la ropa, no sé qué, pues es como... Sí, pues esto es un poco... Pero bueno. Un poco así, ¿no? Pero bueno, si hay cámaras, alguien sabrá que la habrán visto o no sé. Esperemos, ¿no? Que no se vaya de rositas. Pues nada, sí. Pero más que nada para que no se haga... El desarmado que hace eso, vamos. Sí, pues mira, uno de los de seguridad del presidente de presa, pues se podía caer en la puerta de los vestuarios. Sí, ahí un plan fuertote. Un plan fuertote. Por cierto, un saludo, que es amiguete nuestro. Pues tenéis que tener en cuenta que en la ciudad deportiva hay a lo mejor una persona en la caseta arriba y a lo mejor otra persona abajo, o sea que tampoco... Es que haya mil ojos ahí mirando. En verdad, nada más que se muevan, cualquier descuido puede bajar quien sea. Pero bueno, esperemos que no vuelva a ocurrir. Y nada, nos tenemos que ir porque ya nos hemos pasado de largo para variar. Es que patria habrá... Ha sido más salario. Sí, no, Isara, ahí, ahí. Te ha hecho una buena defensa ahí. Lo que pasa es que cuando le preguntáis me miraba en plan de te doy permiso. O sea, más hoy, esta vez viene más recatada, ¿eh? Porque me acuerdo en el último programa que hubo algún comentario... A lo mejor fue con Marian, fue con Marian, yo creo a lo mejor. Sí, sí, ya. Con Marian y tu protagonismo, tío. Marian habla demasiado. No, porque Marian ya es... Saludo a Marianera, por cierto. Simanosky, que ya me hace su apellido a la perfección. Bueno, 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 bueno. Tampoco tengo que hacer la bordo, ¿eh? Hombre, te lo digo en polaco, si quieres. No, no, no. Bueno, pues nada, muchas gracias a las dos. Que tengáis suerte. Contra la Fundación Albacete, el resto de la liga. Y nada, a por la copa. Y acabad toda la liga, que se pueda. Pues muchas gracias y cuando queráis. Encantada. Volverán. Sí, volverán. Antes de que acabe la temporada. Para abrilo por ahí. Cuando queden pocas jornadas ya. Pero con más goles, ¿eh? Pero con más goles, sí, sí. Muchos más, muchos más. Que estamos que nos salimos con uno cada uno. Sí, 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 sí. Cada uno, ¿no? Pero bueno, también goles de puntos, ¿no? Claro. Sí, es verdad, eso sí. El tío fue el del 2-1 al San Gabriel y el tío fue el del 2-0. Claro. Oye, ¿qué más se puede pedir? Tiene que sacar lo positivo. Claro. Bueno, visto, aquí sacamos lo bueno. Aquí lo bueno. Pues muchas gracias. Nos vamos. Vamos a ver rápidamente los partidos de la semana que viene. Ya sabéis que el primer equipo masculino juega el domingo a las 12 también, casualmente. Contra el Celta. Vuelta de la Rebella a casa. Miedo me da. Esperamos que el rayo tenga mucha suerte. En cuanto al resto de equipos... Sí, porque nosotros somos muy tontos para eso, ¿eh? Sí, sí. Eso sí. Te marcará y luego pedirá perdón. Ya lo estoy viendo, si es que lo estoy viendo. Pero bueno. Ahí tenéis el resto de partidos. Bueno, ya nos ha dicho Patricia que el domingo... Sabíamos que era el domingo, pero no sabíamos la hora. A las 12, en Albacete. El único partido que también será el domingo será el del rayo B, en Cuenca, contra la Unión Balompédica con Cuenca, a las 12 también. Joder, tres partidos a las 12. Y luego el sábado, pues tenéis ahí toda la cantera. El rayo femenino B no juega, descansa. Así que nada, suerte a todos. Y que ganen, que es lo que queremos. Hablar de victorias. Bueno, Ángel, nos vamos, que ya va a durar el programa un montón. Bueno, pues nada. Y ya sabéis, 5 euros para ayudar al femenino. Que puedan viajar y marcar muchos goles, ¿no es? Por eso no marcan goles. Porque no... No hay dinero. Pues nada, nos vamos. Un placer, Ángel. Igualmente, como siempre. Hasta la semana que viene. Ah, bueno. Y antes de irnos, os vamos a dejar con las entrevistas que hizo nuestro compañero y amigo Gochema Vera a los ganadores este año de los premios desperdigados. A Alberto Bueno, a Coveño y a Alessandra. Ahí en el EVE, recogimos posbanda y os vamos a dejar. Pues si todavía alguien no lo ha visto en nuestro canal de YouTube, pues ahí os lo dejamos. Hasta la semana que viene. Y os para que la llevo. 50 minutos. No está mal. Sí, la verdad es que es mucha ilusión, ¿no? Porque llevo mucho tiempo ya aquí y que te estimamos mi opinión. La verdad es que bastante ilusionada y contenta. La recibo de las compaderas que ya hace los dos años, que fuiste yo mucho tiempo aquí. Esta afición es diferente, ¿no? Lo demostrarás a ti. Sí, desde el primer día que llegué, ya lo he dicho antes, me he tratado como me gustaba más. Y la verdad es que te sientes realmente como si fuera de tu familia. Y al final eso te llena y es que no es que diga, no, soy del radio. No, es que eres del radio, pero eres del radio con la ruta de verdad. Que te hace eso, que te fes dentro y te sientas tan bien. Y en este momento esta afición, o sea, en ningún lado, soy del radio con la ruta de verdad. Y en este momento esta afición. Hablando como estás hablando de la afición, mágales un mensaje a ver lo que vais a hacer este año y lo que significa para ti. ¿Qué es lo que se llama el radio con la ruta de verdad? Un mensaje para que afición de ballenas. Nada, pues eso, tenemos la suerte de que TeleK siempre cuente con nosotros. Casi todas las semanas nos han entrevistado, vayan a vernos. Y eso al final es lo que hace que esto vaya creciendo poco a poco. Y darle las gracias por estar siempre dentro de nosotros. Muchas gracias a ti y disfruta de la fiesta que hay aquí. Muchas gracias a vosotros. Y con David Poveño, David me imagino que contento, ¿no? Después de los siguientes premios de la Peñaloleta, ¿verdad? Sí, claro, que un premio que te remace en una Peña de Rayón. Es que bonito y es de agradecerlo a la ganancia de uno. Te han dado el premio a la Peña de Rayo Gallegana. Te llevas aquí muchas temporadas. Me imagino que la confusión con estas aficiones totales, porque están aquí varias temporadas. Sí, está aquí desde mucho tiempo. Cojo a la señora de Peña de las Peñas y casi es más de agradecer eso que otra cosa. Es la primera vez que vienes a muchos premios de este tipo. Ya has estado en 30 veces. ¿A qué has recibido el premio? Gracias a Dios. Me invito a muchas Peñas y siempre que puedo voy. La verdad es que el premio es que vengo hacia los comunicados. Si no es mejor que sea. Bueno, pues el premio es el premio. Me imagino que es el premio que te deshace a esta ficción, que es que nos apoye a cada uno mismo. Sí, claro. Lo que he dicho antes es que yo me sigo de yo, y que te puede que todo lo que pueda y más. ¿Y un mensaje también para la televisión, para detectar a la cadena que os sigue de Pallecas? Pues nada, pues igual, ¿no? Que siga a raíz de las emociones que seguís y que apoye desde todo lo que pueda. Bueno, pues muchas gracias a ti y Coqueño y esperemos que a él sigamos en su primera intervención. Bueno, Alberto Bueno, que has sido el destino que es un jugador en la temporada 2014. Alberto que colabora con este premio. Muchas gracias. Me imagino que dará ilusión, ¿no? Que la función de Rayo es el premio al mejor jugador desde el jugador a la pasada. Sí, porque para mí es un orgullo estar aquí en este equipo. Es un momento que llegué a mi sentido como en casa. Es de agradecer mi atención y un grupo tan humano como es el vestuario y el equipo, pues que me ha hecho sentir tan bien. Y bueno, pues eso... Hemos sacado partido para intentar hacer lo mejor de la tuya. Un equipo que te mostró como una familia hacia ti y bueno, que eso te está dando para la tuya. Un mejor rendimiento como futbolista. Sí, yo creo que estoy ahora mismo en los mejores momentos, o sea, muy personal, a nivel de rendimiento. Me encuentro muy cómodo jugando, estoy feliz y ya te digo que eso es por bien del club auténtico porque mis compañeros aquí está corriendo bien, que puede reducirlo también. Y ojalá, pues, dentro de la temporada, pues, pues podamos seguir dando alegrías a los candidatos y a la gente que nos sigue, que escucha. Y eso que ha hecho la Avellana del Perdi Cabos es una muestra más de la familia, lo que ha hecho la Avellana del Perdi Cabos. Y eso que ha hecho la Avellana del Perdi Cabos es una muestra más de la familia, el radio vallega, no me imagino que ya es la familia. ¿Qué es lo que yo he hecho, que es lo que hay en este tipo de viento? Sí, porque... Porque una vez me lo dijeron, pues, a mí me interdicción. Pues, a mí me interdicción... Es una gente muy fuerte, muy... Es muy... muy guarida, que en el primer momento que hemos venido a venir a hoy nos han mostrado mucho cariño. Y, bueno, a mí, eso es un orgullo. que agradecer el premio, el agradecer que ellos apetejen con mi juego y ojalá pues sea más tiempo. Y para acabar, un mensaje para la gente del radio, ¿qué les dirías este año? Pues simplemente agradecer el esfuerzo que hacen, los amigos, los compañeros, cuando jugamos en Gallegas hay un ambiente muy especial porque es un campo muy especial y cuando jugamos fuera siempre hay gente, aficionados, que se movilizan, mandan los tapones, se acompañan y eso siempre es como ese que se dice en el periodo donde para nosotros es importante y para siempre porque es un equipo humilde que tenemos en este caso la posibilidad de tener esta relación pues cuenta mucho. ¿Y para TLCA un mensaje para la división de Gallegas también? Pues simplemente agradecer también porque al final de cabo tú sois parte integrante del radio, eso es que nos veis de cerca y ponéis un poco de manifiesto a la gente que nos veis de cerca de un día a día un poco de nosotros, entonces pues bueno agradecer el que estés con nosotros y que podáis dar un poco de difusión a lo que es el radio Gallegas. Muchas gracias Alberto y que esperemos que tengáis una gran oportunidad. Muchas gracias Alberto. Gracias muy agradecer. ¡Eso es verdad! Gracias por ver el video.